...compartido. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Voy a empezar diciendo que Fer Jiménez es alguien a quien queremos mucho en este ámbito, es muy especial para nosotros y nos encanta recibirla, así que voy a empezar por ahí. Hola, Fer. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo te queremos, Che? Nosotros también, yo también. Gracias, gracias. La verdad es que nos encanta tu onda, hemos encontrado así como una comunicación... Una sintonía. Una sintonía. Así que gracias por siempre estar cerquita y con afecto. Y recibimos de Fer una invitación para el sábado 9 que queremos compartir con la comunidad. Estamos hablando del sábado a las 13 y media de la tarde, en un lugar, en un campo a 15 minutos del pueblo. Ahí te tiré la piola y vos ahora remala. Dale, vamos. Sí, es un retiro que ya hemos hecho hace unos años. Estuvo suspendido por la pandemia y es una clase de yoga con meditación sonora. Se llama Viaje Sonoro. Yo me ocupo de la parte de la práctica del yoga. Vamos a hacer estiramientos. Va a ser una clase enfocada a todos los niveles. O sea, que el que nunca hizo yoga no va a tener problema porque adaptamos la clase. E incluso... Es como un movimiento de estiramiento. Claro, claro. No es que sea, dale más, dale más. No voy a hacer una postura... Claro, porque hay gente que ya sabe. Van a ir alumnos míos, exalumnos míos, alumnos que vuelvan a repetir la experiencia porque ya la hemos hecho. Y entonces se apunta a todo el público. También puede venir gente que tal vez no tenga ganas de hacer la clase de yoga. Bueno, mirará, silencio, disfrutará. Lo que pasa es que la práctica nos lleva a un estado de conciencia y de relajación que es un combo perfecto. Así, con corazón y todo. Al alma, a irnos hacia adentro, a disfrutar del sonido interno y conectarnos con el despertar de los demás sentidos. El sonido, que utilizamos cuencos vibroacústicos, tibetanos y otros elementos vibroacústicos que hace que todo sea magia. Magia. Por de pronto, me parece que es como una convocatoria de decir, bueno, vamos al lugar. Ya el ámbito nos meterá exactamente en el espacio en que nos parezca más adecuado. Esa sensación técnica, tengo, vos me digas si es así. Sí, es así. Conectados con el verde, sonido de los pájaros, en otro mundo. Y el clima está perfecto para aprovechar. Igualmente, a veces hay una brisita, podemos llevar un ponchito. Pero también de eso se trata. Claro, de la naturaleza. Si hay una brisita, hay una sensación diferente. Entonces, de eso, ir a descubrir esas cosas, me parece. Totalmente, sí, así es. Entonces, esto es porque hay que decir, ¿no? Que la recuperación de esta experiencia, la nueva edición, llamémosle, de esta experiencia, tiene que ver con que se suspendieron las anteriores o no se pudo hacer por la pandemia. Por pandemia. Sí, este es un proyecto que ya llevamos hace tres, cuatro años, lo hemos hecho dos veces en el campo. Y la idea es llevar este proyecto hacia otros lugares, ahora que está todo abierto, a lugares que conocemos en Vicente López, en Capital. Porque yo vengo de Capital y tengo alumnos de allá. Mi amiga es de Capital. Yo ya hace seis años que estoy instalada con mucho gusto y amor en Navarro. Y nosotros la recibimos igual. Sí, es recíproco. Fer, y hablarnos de tu amiga, ya que no está en la provincia. Claro, ella es psicóloga, por eso ahora estaba atendiendo pacientes. Es músico, es música, es cantante. Y ha hecho con Jorge Zahín, que es un músico muy importante de la Argentina, lo pueden buscar. Ha hecho un taller que es el de facilitadora de instrumentos, o sea, de meditaciones sonoras, donde utilizamos, ya repito, instrumentos vibroacústicos, que hacen que el cuerpo vibre, todo hace que el sonido y esas vibraciones te lleven a la relajación completa. Entonces, entre todo eso que se suma, es algo muy, muy lindo, muy placentero. No se hace en muchos lados la calidad de persona y profesional de mi amiga, y la simbiosis y la sintonía que también tenemos para realizar esto, es muy lindo. Es una hora y media de... Sí, aproximadamente dos horas, porque después disfrutamos de una merienda con cosas naturales. Pero hablo de una hora y media de transportarse a... Sí, en realidad la práctica de yoga lleva como 40 minutos, sí, la meditación tendrá 40 minutos también. Y en el medio o al final disfrutamos de una merienda de juguitos naturales y todo eso, y del entorno, desconectar también, ¿no? Esto está dicho desde lo abstracto, ahora de lo concreto. Digo, ay, vos sabés que tengo una angustia estos días, que no sé, que me pasa, todo va a ayudar. Sí, obvio. ¿En serio? Sí, totalmente. ¿Y por qué así? Porque afloja todas esas emociones, afloja y hace que todo transmute. Ah. Transmute emociones negativas, densas, que puedo tener dando vueltas, se equilibere. Y puede ser que en ese momento sueltes alguna lágrima, ¿sí? Ah, no, pero si no pasa nada, estamos todos en la misma sintonía de la persona que va a este evento. Puede ser que pase eso, puede ser que estén sonriendo, pero no es que va a salir triste, va a salir desahogado. Ah, mirá que bueno. ¿Se entiende? Y otro, estoy tan aburrido de todo, ¿viste? Está una rutina metida, y ahora es que voy a ir a aburrirme en el campo, que voy a escuchar los vientitos. No, 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 no. Es algo totalmente nuevo, muy, muy sano. Fíjense, busquen, mi amiga también utiliza la voz. Ella, eh, ella dice, soy canto terapéutico. Y a través del canto, que va a utilizar su voz también, y gente que está viniendo de Capital, que son del taller de ella, va a haber una armada así de improvisación de voces. Y, bueno, no, no, es bellísimo. Tienen que venir, tienen que venir porque tiene una magia que explicándolo no llego con las palabras. Me pueden preguntar, por ejemplo, a Silvia Guorzoli, Gladys Corbeta, Mimi, la dueña de Montpetit, Yanni Tubaro, que va a volver a repetir con una amiga, bueno. Ya hicieron. Ya hicieron. Y algunos repiten. Qué bueno. Así que son dos horitas y después empieza a caer el sol ahí en ese lugar. El atardecer. Pero, ¿cómo voy? Bueno. 15 minutos, ¿qué me voy a ir? En realidad, va a ir gente en bicicleta, porque es cerquita, es donde está la escuela 6. A la persona que se anota le doy la dirección, cómo es, o cómo llegar exactamente. Y hay gente que le gusta. Frente a la Gaia, en la ruta Camino Mercedes. Ah, claro. Pasando los Nogales, viene un campo y viene este campo que se la viene. Sí, sí, sí. Está el cazabobo, habitualmente, ponen el cazabobo. Sí, totalmente, es verdad, porque viene la curva y ahí ya está el cazabobo. Sí, es verdad. Pero bueno, hay que evitarlo, el cazabobo no va a estar ese día, ya lo hablamos. Listo. Y si no, coordinamos con la gente que va, sí, te digo exactamente, son 15 minutos hacia la casa. Él tiene una entradita de 800 metros de buen camino y a la derecha está la casa y a la izquierda está, bueno, un tambor, otra construcción. Así que porque pueden ir juntos, en grupos, sí. Claro, también podemos coordinar, claro, y si no, yo los vengo a buscar, porque va a venir gente de capital, ya algunos vienen en auto, otros tal vez vendrán en colectivo, no sabemos bien cómo van a ser para trasladarse y vivir esa experiencia. ¿Y hasta cuándo tendría tiempo de confirmarte? Y mira, ya hay bastante gente anotada, no es multitudinaria, es una experiencia donde es acotada. La gente que va también es de la misma sintonía, ¿sí? Sabe, y no es un tema de multitudes, no es una rave. Entonces, hasta el viernes. Y el yoga rave, por ejemplo, una rave que son más fiestas tipo electrónica. No, claro, ahí no voy. ¿No vas? Mirá, en algún momento vas a ver que te vas a incursionar. Ah, mirá vos. Está muy bueno también. Bueno, entonces, a decir, bueno, Cláudio va al nombre de Nevares, ya se encancha todo. Bárbaro, muy bien. Entonces, hasta el viernes hay que hacer una reserva. Sí, o bueno, sí hay que hacer una reserva del 50%. Necesario, imprescindible. Y necesario, porque después no concurren y estamos haciendo todo un traslado energético, un montón de cosas. Pero bueno, ya se sabe cómo está todo. Pero qué buena idea, ¿eh? Sábado 1 de abril de 15.30. Yo diría que no se lo pierdan. De Cambia el Bocho. ¿En serio? Sí. Sí, sí, te da mucha paz, mucha alegría. De Cambia el Bocho. He venido gente de Lobos en las anteriores. Porque yo me he encargado de hacer afiches y lo he puesto en algunos lugares y sin saber han venido y lo han disfrutado mucho. Cambia el Bocho, en serio. Sí, te abre la cabeza. El yoga y la música, la musicoterapia. Hace mucho bien. Es muy sanador. ¿Y cómo tendríamos que hacer? ¿Llamarte a vos? Sí, llamarme, escribirme a arroba yoga ión bajo río yoga o a mi celular 11 54 14 07 48. Y bueno, si quieren buscar más info, buscan por mi Instagram, por el de amiga, mi amiga arriba, arroba soy canto terapéutico, arroba licenciada Luciana Tofanín. Y ahí van a sacar un montón de información. Qué maravilla, ¿eh? Muy bien. Genial. Bueno, Fer, que tengamos, que nos dé vuelta el Bocho. Sí. Ella tiene, bueno, el taller ese y ha sido maestra mía en percusión y profesora de mi hijo en un taller de arte y música en Capital que ha tenido mención del gobierno de la ciudad. Muy profesional. Bueno, muchas gracias. A vos. Y mucho éxito. Gracias. Fer, te queremos, Fer. Yo también. Yo digo siempre, tócame la emoción. Gracias, Fer. Los quiero. Fer Jimenez también nosotros, querida amiga.